Esto pasó en Radio con Vos. La precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda, Miriam Bregman, compartió sus propuestas de campaña y dijo esto. Nosotros creemos que hay que pelear por la reducción de la jornada laboral a 6 horas y que las horas que quedan libres se repartan entre aquellos que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precario. El actor y humorista Pachu Peña vino a la radio y habló sobre sus memes más virales. Vos lograste alguna reconversión que pocos humoristas de los 90 learon, que es que te convertiste en meme. Yo no los hago, claro que no, no tengo el tiempo y no sé cómo se hacen tampoco. Si no, capaz los haría. Y los vendería. Sí, ¿por qué no? El gobernador de Córdoba y precandidato a presidente, Juan Eschiaretti, habló sobre el rol de Sergio Massa como ministro de Economía. A mí me parece que Massa es la expresión del fracaso de tu último gobierno guineario. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Vos.